Ha iniciado un plan para adquirir 7000 fusiles israelí M-TAM MZ-4 de asalto calibre 5.56 milímetros y esto es para la Policía Nacional, según lo detallado, Lucho. Así es, según documentos que ha podido obtener el diario La República, la compra de 24 millones de dólares se viene realizando, pero sin un proceso de licitación pública. Se ha conocido también que la Secretaría General del Ministerio del Interior instaló el Comité de Evaluación en tiempo récord e informó haber concluido con la elección del modelo del arma que hemos referido, propuesto precisamente por la fábrica israelí M-TAM Karmiel. Así se llama la fábrica. La fábrica. Así es, en el informe además se detalla que ya se tiene listo el decreto supremo para que lo suscriban la presidenta Dina Boluarte, el ministro del sector, Víctor Torres, y que en este documento no se consignan los datos del resultado del protocolo de pruebas que exigen las normas y según las fuentes relacionadas con este caso, el Ministerio del Interior eligió el modelo ENTAM MZ-4 por su bajo precio, sin tomar en cuenta, indican la operatividad, la precisión y el aspecto técnico. Atención también porque esta operación, según denuncia el diario La República, ha generado cuestionamientos pues se suma a las preocupaciones sobre la posible preferencia del gobierno por ciertos proveedores de armas siguiendo un patrón similar al del Ejército. Atención con esta denuncia entonces de este importante diario de alcance nacional, pero a raíz precisamente de esta denuncia periodística, el Ministerio del Interior ha sacado también un comunicado, que vamos a compartirlo de inmediato con ustedes. Vamos a detallarlo, ahí está el comunicado, donde señalan que con respecto a versiones periodísticas referidas a la adquisición de los fusiles de asalto para la Policía Nacional, informan lo siguiente, en el marco de la resolución ministerial, ahí está el número, que aprueba el listado de contrataciones estratégicas de la Policía Nacional, la Policía del Perú presentó un requerimiento para adquirir efectivamente 7.323 fusiles de asalto. En el punto 2 dice dicha acción destinada a fortalecer la lucha por elevar los estándares de seguridad en el país conllevó a que en el 2022 el Ministerio del Interior solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores a que se informe a las 60 embajadas con sede en Lima sobre este proceso de contratación de Estado a Estado. Este pedido fue cumplido el 14 de noviembre del mismo año, es decir, del 2022, por la Cancillería. Lo que señalan además es que el 8 de marzo se reconformó el Comité de Evaluación destinado a la adquisición de los fusiles de asalto calibre 5.56 por 45 milímetros bajo la modalidad de Estado a Estado y dicho comité es el que viene trabajando a la fecha. Cabe destacar que este procedimiento de adquisición se encuentra sujeto a control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República en el marco del decreto legislativo número 1564. Al final dice que el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar velando en favor de la seguridad ciudadana. Y lo han emitido hoy, ¿no? Ese es el comunicado que han sacado a raíz de este informe periodístico donde señalan que no se habrían requerido además estos importantes informes respecto a los fusiles de asalto que han solicitado. Ellos en todo el documento lo que resaltan es el proceso de contratación de Estado a Estado y que es un comité de evaluación destinado en la adquisición de los fusiles. Claro, ahí debería haber, digamos, una mayor explicación de si es cierto esta denuncia en el sentido de que serían de baja calidad y que habrían optado simplemente por el bajo costo pero no realmente por las características que puede necesitar, obviamente, la Policía Nacional en este caso. Ahí se requeriría una mayor precisión, por supuesto. Que es lo que no se aclara en el comunicado. Sabemos que de Estado a Estado, claro, se omiten procesos, ¿no? Porque ya es la modalidad de esta adquisición pero respondiendo directamente al informe se ha debido precisar eso, ¿no? Si es que cumple con las características necesarias o si solo primó en la decisión de este comité especial el tema del precio. Claro, claro que sí. 10 y 30 de la mañana, pausa.